Tenemos muchas cosas en común, hermosos paisajes, asombrosa arqueología, diversidad natural, patrimonios culturales y más. Pero también nos une una misma fe, la obra misional, la historia familiar, los templos y muchas otras cosas más. Es por eso que nos conectamos a ustedes y presentamos nuestros canales oficiales en Facebook e Instagram. Entérate de las noticias oficiales, encuentra inspiración y cuéntanos tu historia. Síguenos y comparte.